No nos hagamos tontos, si te digo que es mala es spoiler y si te digo que es buena es spoiler, así que mejor ve a verla y después regresas a este video porque esta reseña va a tener spoilers. Es imposible hablar bien de la cinta sin mencionarlos, son imprescindibles para valorarla bien o valorarla mal. Ahora sí, Spider-Man No Way Home es... Es brillante, por muchas razones, algunas de ellas incluso fuera de su metraje, pero finalmente es una película muy satisfactoria y no crean que solo por complacer, porque hasta para complacer se requiere de un tratamiento específico y correcto, una trama buena y unos personajes que logran emocionar por cómo están escritos y no por simplemente estar ahí, así como un tratamiento de los momentos y las escenas, saber hacer un buen espectáculo. Eso tiene su mérito y no se lo quitamos, haciendo de esta sí una de las mejores experiencias de Marvel. Y ojo con la palabra experiencia, que para mí define mejor a este estreno que la palabra película. Criticar a esta película de forma convencional me parece difícil, porque esta película no representa un caso convencional. No llegó a tu mente de forma convencional, no generó conversación de forma convencional, no llegó a tu sala de forma convencional y sabes muy bien que no compraste tu boleto con una mentalidad y expectativa convencional. Esta película es el resultado de una de las campañas de marketing 4.0 más exitosas que he visto en la industria audiovisual. El público hizo esta película y se le dio una película a la medida. Si bien antes había momentos de fanservice, los extremos a los que llega esta película caen en no tener momentos aquí y allá, sino en construir toda la película para justificar esos momentos y vender o crear la necesidad de experimentar esos momentos. Cosa que, auguro, será la línea principal de venta de todo lo que Marvel tenga por venir. Leyendo a las audiencias por años, leyendo las tendencias y leyendo incluso la cercanía emocional que las generaciones que les consumen o les están dejando de consumir tengan con ciertos personajes para así generarles de nuevo necesidad de consumir Marvel. Atentos ahí, amantes de X-Men en el futuro. Fue así como, comprando media industria del entretenimiento, Disney y Sony se sacaron una de las películas más esperadas de esta generación, rompiendo el récord histórico de preventas en México por arriba de todo lo que existió antes. Justo después de habernos entregado una de las peores películas que jamás han hecho, prometiéndonos nostalgia y sueños cumplidos, porque hasta nuestros sueños saben leer y lo saben cumplir cuando lo necesitan. Generando así un fenómeno que, para bien o para mal, hace de la experiencia de esperar por la película una extensión de la experiencia narrativa propia de la película. Es parte ya del espectáculo esperar la cinta y verla con ideas plantadas en la cabeza para que cuando detonen en tu sala, la emoción se genere como un evento único en la vida. Como si fuera un partido de fútbol que sólo puedes presenciar en ese momento de la historia. Y es cierto, la emoción de No Way Home sólo la vamos a vivir hoy. Este estreno, no después en nuestras casas, sólo hoy. Y por eso su valor es como estreno, no como una longeva película. Incluso tengo que decir que la película está hecha para ser vista en cines, para ser la culminación de la experiencia de marketing que hemos vivido. Es un evento y está escrita y dirigida para funcionar en las salas de cine como evento. Y sólo así. Es el primer estreno que me encuentro funciona de forma tan anunciada de esa forma. ¿Entonces la película es buena porque está hecha para las masas por ser un producto auto-reconocido y auto-anunciado de servicio al cliente y ya eso la justifica? Por supuesto que no. Pero sí partiremos de esa intención y propósito del producto para clarificar y comparar qué tan buena es creando momentos, qué tan buena es su propuesta argumental y sobre todo su experiencia narrativa. Así como tratando a sus personajes y proponiendo resultados. La vamos a revisar como un blockbuster nacido sólo. y sólo para complacer a la medida. Qué tan bien usa sus técnicas, su estética y su relato para complacer entonces a la medida. En cuanto a trama y guión, la película es dual. Por un lado tiene aspectos que rayan la mediocridad y por otro lado tiene la mejor escritura y conciencia de personajes que la trilogía de Disney ha tenido jamás. Es cierto que el ritmo narrativo es tan frenético en sucesos que hay momentos de avance que la película misma se atraganta, lo que lleva a soluciones rápidas y que irremediablemente resultan convenientes. Qué es más propio decir, resultados de escritura floja y poco pensada. Cosas que pasan, sí, porque el guión quiso que pasaran en el momento que el guión quiso que pasaran. Todo con tal de que la película nunca pierda un estándar de ritmo narrativo, que las escenas y secuencias se mantengan contando y contando y dando pie a acción física. Esto no es del todo malo, como vimos en Infinity War. No obstante, los resultados de aquella cinta eran más finos, mejor pulidos y con intenciones más orgánicas para contar su historia e involucrar a los personajes. Y cómo no, si era la natural conclusión de 10 años de desarrollo de universo. En este caso, cosas como la trama legal de Peter Parker se resuelven rápido y sin consecuencia para abrir la trama principal con los seis siniestros y el hechizo de Strange, así como caminos débiles para solucionar, como el constante uso de la magia, que si bien estrictamente funciona porque se estipula verbalmente como regla verosímil y se introduce un planteamiento evidente a ello con el anillo de Doctor Strange, no es del todo un recurso complejo. Así como hay otros recursos más orgánicos y funcionales, como la integración de Jonah Jameson, que más que un chiste termina funcionando como una herramienta para que pueda existir el encuentro climático de la película en la Estatua de la Libertad, elemento formal de guión que debe ser apreciado dentro de todas las casi conveniencias. Que ojo, la verdad, no tiene casi ninguna conveniencia grosera, tiene caminos sencillos, sí, pero ninguno insultante. Para mí el peor error de escritura de la película sería el exagerado y a veces poco orgánico fanservice, que entre diálogos e interacciones se nota y no hay cuestionamiento de ello, como dijimos, está escrita para los fans. Y si bien amé esto y en el cine junto a mi sala retrocedimos tres generaciones evolutivas, como pudimos ver en Infinity War, hay formas mejores de escribir interacciones de personajes sin abandonar o interferir el flujo de la trama y los tonos de la trama. Y este punto hay que comentarlo. A mí me faltó teatralidad en los momentos cúlmines, es decir, las entradas de los respectivos hombres araña. Faltó música, faltó crescendo, ocurren como el orgasmo más corto del mundo, con todo respeto. Y esto es porque la película está planeada para su experiencia en cines y deja de contar. Está planeada para que en ese momento no haya música ni diálogos importantes porque la gente va a gritar, ni música ponen porque saben que no se va a escuchar. Es la experiencia más cínica de todas, en la que ya abrazan y se autorreconocen el título de creadores de experiencias, no de historias. Pero el resultado como experiencia es abrumador, no existe ni ha existido estreno que lo haga como Spider-Man lo acaba de hacer, en ese apartado. Olviden la disciplina artística que no les importa, al menos no estéticamente. Toquemos ese punto. Estéticamente el 80% de la película no es buena. Las escenas de los Spider-Man entrando se ven mal. El green screen se nota, la luz está mal. O sea, se ve falso el portal. Se ve falso el fondo del portal. Se nota y no se debe de notar en una película de estas magnitudes, cuya única expectativa técnica es que dominen los efectos visuales porque están hechas por ellos casi al 100%, así como muchos otros planos que no se ven de lo mejor ni siquiera para el estándar de Marvel. La dirección no le da ni un roce a una dirección de Raimi en su trilogía, pero esa es otra cosa que no les importa y a nosotros, como experiencia, tampoco nos importó. Nuestra mente estaba ocupada viviendo el momento que, repito, y esto es declaración de intenciones del producto, para eso existe esta película. Pero había que decirlo, se debía también decir para no sesgarnos. Ahora, en cuanto a relato, debemos ser justos. Es bueno. Y es bueno sin tener que hablar de nuestros amigables vecinos de otros universos. El arco de Peter Parker de Holland está bastante bien y por primera vez lo convierten en el personaje que debía ser. No un niño consentido, un hombre araña. Esta película se atreve, por fin, que no es una obra maestra por atreverse tampoco. Spider-Man 1 se atrevió hace 20 años, pero sí resalta entre los productos de Marvel de los últimos 10 años por atreverse a tener consecuencias, a hacer crecer humanamente a sus héroes y que incluso se compongan con arcos casi trágicos, que era lo que invariablemente caracterizaba a Spider-Man. La pérdida y las malas decisiones que junto a malos momentos traían el sufrimiento a sus seres queridos y a ellos mismos. Una culpa que jamás se pueden quitar y los hacen nobles. Los hace Spider-Man. Parece incluso que Sony es consciente de qué tipo de héroe lamentable habían tenido e incluso hacen referencia a esa inmadurez en el guión, pues el hechizo incitador de la historia, más que ser culpa de Doctor Strange, por fin se nos deja ver que es culpa completa de Peter Parker, por no pensar en las consecuencias y prácticamente por ser un niño irresponsable, inexperto y sí, consentido. Mis escenas favoritas como narración la verdad no es ninguna de los hombres araña invitados, bueno sí, un par, pero para mí los momentos más importantes de No Way Home son ajenos al fanservice. El final del segundo acto es muy bueno con los villanos saliéndose de control. Hacen una construcción de tensión bastante bien con Electro y el Duende Verde, jugando con el drenador de energía de Electro para hacer un crescendo visual. Así como el clímax del propio Peter de Holland contra el Duende Verde donde casi pierde su valor de héroe si no lo detiene, por supuesto, el héroe máximo, Tobey Maguire. Y claro, la culminación del arco de Peter donde deja ir todo, incluso después de haber sido borrado de la conciencia humana porque entiende lo que los otros Peter entendieron en su momento, la responsabilidad y maldición que conlleva ser el hombre araña. Como conclusión, Spider-Man No Way Home si es la mejor película de su trilogía porque como un todo funciona bien, tiene buena tensión, se juegan los mejores y más dramáticos valores que el personaje ha tenido que enfrentar en este universo, la teatralidad es mejor que las anteriores, la película se hizo tomándose en serio, se nota y los resultados ahí están. También opino que entre en un top de Marvel Disney pues al final del día el relato es arriesgado en cuanto a su personaje y se sabe entender a sí misma como una conclusión épica y a manera completamente subjetiva me parece mejor que incluso un Endgame. No obstante, brilla más por su confección premeditada como experiencia colectiva creando casi un nuevo género que debería ser analizado como tal, un nuevo tipo de cine que se está haciendo para generar necesidades y ventas en la industria leyendo a las audiencias y lo que necesiten creando por primera vez los sueños que algunos tuvieron en 2005. Usando el marketing no como medio de promoción sino como método de creación de contenido. Esto sin duda les permite hacer experiencias históricas y eventos de una sola ocasión que jamás olvidaremos como público condicionado a consumir estas maravillosas IPs. ¿Es esto arte? Para ahorrarles el discurso el tiempo lo va a decidir. Hoy seguimos recordando con cariño y emoción Spider-Man y Spider-Man 2 ¿Cuánto tiempo vamos a recordar a No Way Home? la respuesta de si es arte o no nos las dará ese cuestionamiento pero seguramente poco tiempo. que no hay 앞으로